Uno de los dilemas más difíciles de enfrentar que te entrega la vida es encontrarse y lidiar con tu ex. Nadie te obliga a ser amigo de él o de ella, pero en muchas circunstancias uno tiene que adaptarse y compartir, sobre todo si existen hijos de por medio, por el caso que trataremos hoy de trabajar con tu ex. ¿Se puede realmente trabajar con tu ex no bajando el rendimiento de tus funciones y distraerse más de lo necesario? Para eso hay que tener una relación sana y honesta, independiente de que los quiebres generalmente traen dolores al menos para una de las dos partes, yo creo que basta con el hecho de tener una relación honesta para que el tiempo cubre esas heridas y luego entonces se quede con lo bueno y positivo de la otra persona. Yo creo que es posible, pero es posible después de que pase tiempo y después de que se cicatricen heridas, y sobre todo también depende de quién haya terminado la relación o por qué se haya terminado la relación. Si es por desgaste o en un momento dado es porque ya no daba más de sí o porque de repente se quieren cosas diferentes en la vida, es entendible que quizá luego con el tiempo todo se arregle. En nuestro querido mundo de famos, Inlandia y el espectáculo son muchas las parejas que después de haber tenido una relación, logran trabajar juntos de manera exitosa. Uno de los más claros ejemplos son los de los actores Pablo Macaya y Paz Bascuñán, a quienes se le ve en Canal 13 causando estragos e incluso interpretando papeles donde se pueden confundir las cosas, técnicas actorales o definitivamente han superado de buena manera las cenizas que pudieron quedar. Otra pareja ahora más letalmente farandolera es la de Tiago con Yamna Lobos, quienes después de romper su idilio amoroso de mundos opuestos, se separaron, se enojaron, se reconciliaron y ahora formaron una academia. Ahora si nos ponemos más internacionales, emblemática es la pareja de J.Lo Jennifer López con Marc Anthony, quienes luego de su ruptura hasta realities de talento conducieron juntos. Así que volviendo a la pregunta, parece ser un mito que se transforma en verdad. ¿Qué piensan nuestros avesados pensadores de nuestro jet set? ¿Se puede o no trabajar exitosamente con tu ex? Yo soy media loca en real, parece, porque no, 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 no. O al menos que ya pase mucho tiempo, unos seis, siete años, ya te creo. Al principio uno queda dolido, sobre todo el, no el que patio, por el otro, pero después con el tiempo uno le más pereza, sobre todo si ya tenés tu vida resuelta y, o sea, obviamente que te pueden pasar cosas, porque donde hubo fuego igual te puede saltar el corazón un poco. Pero si uno ya está bien con su nueva pareja, nueva vida, todo bien. Para otras exparejas puede que resulte más difícil la tarea. El bullado actual caso de la separación de Carol Dance con Fallo Lagarribel, al parecer lo representa de forma perfecta. Tras un complicado quiebre, parece que no les es muy simpático para los dos. La idea de que Chile y Vizier los obligarán a trabajar juntos en sus programas. ¿Cómo lo harán? Digo yo. Y otra expareja, no es que nos pongamos farando líderos, que no sabemos cómo resultará en esta nueva unión profesional, son Mane Suet con Felipe Brown. Hoy estos dos codiciados actores vuelvan a estar juntos en el área dramática de TVN, luego de que la Mane terminara su relación con su galán neoyorquino, y luego, cómo no recordarlo, de que años atrás terminara su relación traumáticamente con Brown, luego de un confuso incidente con Begoña Basauri. Así que volviendo a la pregunta, gente del panel, ¿se puede trabajar exitosamente con el ex? ¿Ah?